La Asamblea Sur 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 Ya, bueno, muy chiquillos, la Asamblea Sur salió la necesidad de trabajar con la gente tener como idea principal qué es lo que está pasando con la sociedad y cuál es la postura que tiene la gente con respecto al movimiento estudiantil. Por eso estamos haciendo la Asamblea Ciudadana, en que vamos a convocar además de la gente de UCHEP todos los actores sociales, ya sean estudiantes, universitarios, trabajadores y gente que pasa por el mismo lugar así que están todos cordialmente invitados a que este lunes vayan para que puedan asistir a la Asamblea Ciudadana Esperamos que también este paro pueda seguir para poder seguir haciendo actividades de este tipo así que eso, cordialmente invitados Bueno, la idea de nuestra comisión es es principalmente dotar de contenido las discusiones que vayamos teniendo y también por otra parte exponer cómo avanza el movimiento estudiantil desde distintas perspectivas e invitamos a votar que sí al paro para alargar una semana más para poder seguir dotando de contenido hacer nuevos foros, más foros que den sustancialidad a la movilización ¿Qué es la Micro Piensa? La Micro Piensa es una iniciativa que nació en 2011 en las movilizaciones estudiantiles que busca hacer contrainformación a la información de los medios de comunicación oficiales nos subimos a las micro, presentamos un acto artístico o alguna cosa cosa que el tema no sea simplemente llegar a tirar el rollo, a decir el discurso frente a la micro sino que sea hacer participar a la misma gente y que ellos te pongan atención Ahora este 2013 nosotros necesitamos poder tener un paro que nos permita estar más tiempo y poder volver a hacer esta iniciativa y volver a seguir comunicándole a la gente qué es lo que piensa el movimiento estudiantil de primera persona, de los mismos estudiantes Por eso, claro, los invito vamos a estar toda la semana acá, siempre que haya paro aproximadamente entre las 10 de la mañana y las 6 de la tarde andando en micro, vengan en grupo, vengan con canciones vengan como sea, la cosa es que vayamos y hablemos con la gente Quiero una continuación del trabajo que se hizo desde el 2011 respecto a tener asambleas y tener reuniones con profesores de la facultad de manera tal de poder ir teniendo una retroalimentación con respecto a la visión que ellos tienen relativa al movimiento social que hoy día existe y los invitamos a trabajar en ella siempre es necesario el trabajo con profesores para así hacer una opinión más comunada de la comunidad universitaria respecto al movimiento social Hola que tal, soy Sebastián y me gustaría invitarnos de manera clara solida y contundente a ser parte de la comisión técnica estamos con un grupo grande y numeroso y lleno de energía buscando fundamentar teóricamente y técnicamente los puntos del petitorio de la confecha es por eso que tu ayuda es importante trataremos de vincular a los tres estamentos a funcionarios, estudiantes y académicos no solo en el ámbito de las movilizaciones sino que en la generación de una vida comunitaria en la universidad así que invitados todos a participar de las comisiones a apoyar el paro participar del paro y a participar en la comisión triestamental Hagatón Movilizada está enfocada en que nosotros como estudiantes de ingeniería creamos herramientas para ayudar a los movimientos sociales a defenderse tanto en el espacio virtual como en las marchas civiles es reunir a la gente que está interesada en un proyecto que está disperso sea cual sea la postura política que tenga Generar educación al resto de nuestros compañeros en este periodo de movilizaciones con tal que nuestro aprendizaje no se vea entrampado es decir, no solamente en clases podemos aprender sino que nosotros mismos también somos capaces de poder autoeducarnos Man, you know like a sex machine man moving, doing it, you know Can I count it off? One, two, three, go Get up 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 What happened? Get up Get up Stay on the scene Get up I like a sex machine Get up 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 A